Música Y otro calendario para la agricultura Y lo dividieron de acuerdo a los equilóxicos Y tenía que ver con todo lo que pasaba Si la niña se hacía mujer, tenía que ver con los astros Si iban a cultivar, tenía que ver con los astros Si iban a recoger la cosecha, tenía que ver con los astros Si iba a haber matrimonios, tenía Cuando ellos, así es Asistir a la fiesta del maíz Para siembra el maíz Y llevar una máscara Ustedes van a hacer cada uno de ustedes Una máscara Con ayuda de sus padrinos Entonces, manos a la boca Sí señora ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una máscara para asistir a la fiesta del maíz Que bien De por sí está, va a ser muy buena muchachos No se van a perder John, ¿qué está haciendo? Recortando la máscara para ir a la fiesta del maíz Bien James, ¿qué hace? Recortando la máscara para ir a la fiesta del maíz ¿Qué hace? Recortando una máscara para la fiesta del maíz ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Recortando la máscara para ir a la fiesta del maíz Carlos, ¿en qué trabaja? Estoy haciendo la máscara para asistir a la fiesta del maíz De los indios Muy escas Pero no es así, ¿no? Recortando la máscara para ir a la fiesta del maíz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!